¿Por qué te recomiendo cultivar una marca personal para vender tus servicios de una forma más fácil? Pues quédate que en este video vamos a verlo, pero antes quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de negocios online de la A a la Z. Yo soy Ale de alecenteno.com, un estudio de diseño web especializado en la plataforma Squarespace, donde ayudo a profesionales independientes y pequeñas agencias a precisamente vender sus servicios y programas con la ayuda de una página webcam a clientes. Este tema no es tal cual, tal cual, tal cual diseño web y tal vez tal cual, tal cual mi expertise. Sin embargo, sí es algo que tengo que trabajar de alguna manera con los clientes cuando me contratan, porque queremos que la página web que yo les construya tenga personalidad y esta personalidad es la marca personal. Entonces me voy un poco para atrás. Si hay algo que a mí me encanta de trabajar como autónoma es la flexibilidad que tengo. Y no me refiero solo a flexibilidad en el sentido de que puedo de un modo u otro elegir mis horarios o cambiar de locación. Por ejemplo, nos hemos tenido que mudar en distintas ocasiones, mi esposo y yo, por su trabajo. Y bueno, yo empaco mi computadora y básicamente empaco mi negocio y me muevo a donde sea. Estas cosas definitivamente son un plus. Pero a mí la flexibilidad que más me gusta es realmente la del modelo de negocio. Es que puedo ir ajustando estrategias, cambiando la forma en que trabajo con clientes, dependiendo de la temporada del año, dependiendo de lo que esté pasando en el mundo, según lo que esté pasando en mi vida personal. Puedo ir haciendo ajustes y bueno, pues no tengo miedo de que estos ajustes o estas decisiones que yo tomo impacten a un equipo, porque no tengo equipo, ¿no? Trabajo a veces con contratistas de forma puntual, pero pues todo esto sí me permite ir como con un negocio mucho más ágil. Esto es algo que disfruto mucho y creo que también es un lujo que me puedo dar porque he construido un sistema que se basa en mi marca personal. Digamos, mi marca personal es el motorcito que impulsa todo el sistema que yo tengo puesto para promover mis servicios y ganar clientes. Y la forma en que ofrezco este servicio y el servicio postventa, todo está fundamentado por mi marca personal. Y es mucho más fácil tomar decisiones si hay una marca personal establecida. Me parece que si trabajas de forma autónoma, si eres freelance y dependes de un marketplace de tu sector para ganar clientes, o tal vez dependes de la colaboración con alguna institución para ganar clientes, tal vez te estás quedando en una parte como en un limbo del mercado que no es muy conveniente, porque no tienes ni las certezas y las prestaciones que trae trabajar por cuenta ajena. Y tampoco estás generando la libertad y las oportunidades que realmente pueden llegar cuando estableces un sistema propio. Como te digo, el motor de este sistema es la marca personal. La marca personal es una serie de especificaciones, digamos, que sirven para filtrar la forma en que queremos ser percibidos. Volteo para abajo porque aquí tengo mis notas. Pero que sirven para filtrar la forma en que queremos ser percibidos como profesionales. Yo digo que la marca personal no se hace, sino que se cultiva porque realmente ya está ahí tu marca personal. O sea, no eres consciente tal vez de ello, pero ya tienes una marca personal. Esa ya está y más bien lo que puedes hacer es cultivarla, es trabajar para que se mantenga con una buena reputación, para que la gente la perciba como positiva, que perciba tu marca personal como una marca de valor, que le va a traer valor con tus servicios y lo va a ayudar al cliente a resolver su problema o necesidad. Entonces, esta marca personal es algo que tú ya tienes, pero que realmente vive en la cabeza de las personas que interactúan contigo, que interactúan con tu negocio. Por lo que tienes hasta cierto punto control sobre ella y hasta cierto punto no. Tú puedes elegir la forma en que comunicas tu experiencia, puedes establecer cuál quieres que sea la personalidad de la marca, puedes buscar asociar tu marca personal con ciertos valores o con otras marcas que compartan los valores que tú quieres transmitir al público. Sin embargo, tienes que respaldar después todo esto que tú dices, bueno, yo quiero que mi marca sea así y asá. Tienes que respaldarlo con acciones, porque es la gente la que va a determinar si hay coherencia entre lo que tu marca dice ser y lo que realmente es. Y la marca personal es eso que la gente, repito, que la gente percibe. Entonces es tomar conciencia de cómo te perciben los demás y ponerle intención. Intención a la forma en que comunicas, intención a la forma en que ofreces tus servicios, intención a la forma en que das tu soporte al cliente, intención a la forma en que se presenta visualmente tu marca. No lo confundamos con tener un logo, por ejemplo, o no lo confundamos con la forma en que nos vestimos para ir a alguna reunión de trabajo. Estos son resultado de haber pensado en tu marca personal primero. Por ejemplo, yo quiero que mi marca personal sea percibida como sí profesional, sí que tengo expertise, pero también que soy una persona relajada, porque quiero trabajar con gente también relajada. Probablemente si viniera conmigo a pedirme ayuda, a solicitar mis servicios, una persona que ve los negocios de una manera muy cuadrada, difícilmente yo le podría ayudar, porque no es la forma en que yo percibo los negocios, ni es la forma en que yo percibo a las personas. Y entonces probablemente no haríamos clic. Sabiendo esto, a lo mejor yo tomo la decisión de venir al canal de YouTube con una t-shirt de una de mis bandas favoritas, y no venir con un traje sastre, por ejemplo. Y no es que una cosa esté mal y la otra esté bien, es que simplemente así es mi personalidad y eso es lo que quiero que se imprima, porque si yo quisiera presentarme como una persona muy business, muy seria y muy formal, pues la gente se acabaría dando cuenta de que no soy así. Sin embargo, tampoco se debe entender como que estamos queriendo manipular, porque una marca personal efectiva es auténtica, va a tomar tus mejores características y las va a potenciar. Como siguiendo el ejemplo, si tienes una personalidad muy creativa y a lo mejor burbujeante, estridente, pues tu marca personal va a ser muy diferente de una persona que es más estricta, que es más seria. Y todo esto se va a ver reflejado en el tono de tu comunicación, ya sea en textos o la forma en que hables, a la cámara o en público, los colores que elijas para todo tu branding visual, como se vea tu página web, el estilo de las fotografías. Cuando tengas alguna presentación en un evento, cuando hagas networking, toda esa personalidad sale. Así que la clave está en la congruencia, que lo que tú digas que es tu marca, al final cuando actúes, realmente lo respalde. Digamos que tienes un ultra fan, que te sigue en todos los puntos de contacto y comunicación que tiene tu marca, ¿no? Que te sigue en redes sociales, que visita tu sitio web, que participa en los eventos presenciales a los que asistes. Una especie de stalkercito, ¿no? Esa persona que te ve a través de todas las, los puntos de contacto que tiene tu marca, debería ver siempre congruencia. En ningún momento decir, ay, no sé, Ale en LinkedIn es bien diferente de Ale en YouTube y es bien diferente de Ale en su sitio web y es bien diferente de Ale cuando la conocí en persona. No, debería ser todo congruente. A veces me escribe gente por correo o en el blog o aquí en el canal de YouTube que me dice, tú no me conoces, pero yo siento que ya te conozco de siempre porque te he visto en varios videos o porque he leído algunos de tus artículos. Ya se van dando una idea de la personalidad que yo tengo. Y es esto lo que queremos, que haga match. Ahora estoy hablando de puntos de contacto y puntos de comunicación y no quiero que se entienda que al tener una marca personal necesariamente te conviertes en influencer porque no es así. Puede haber una correlación, pero no es necesariamente eso. Yo para nada me considero influencer. Mis puntos de contacto son muy chiquititos, o sea, tengo muy pocos suscriptores, tengo pocos seguidores en YouTube, prácticamente no uso mis redes sociales. Sin embargo, la marca personal me sigue ayudando a cerrar ventas que al final del día es lo que a mí me interesa. No se trata de ser influencers. A veces a mis clientes les da miedo esto cuando empezamos a hablar de cómo queremos plasmar la personalidad y qué cosas queremos compartir y qué cosas no en la página web y en distintos puntos en los que les ayudo. No se trata de eso. De hecho, tú puedes decidir qué tan personal o no quieres que sea tu marca personal. Por ejemplo, yo sí menciono a mi esposo y a mis mascotas, ¿no? Mis perrijos y mi gatija. Los menciono en mi boletín, los menciono en algunos de mis artículos, aparecen algunas fotitos en mi web. Sin embargo, también decido que no los voy a estar grabando ni los voy a estar fotografiando para estarlos mostrando en redes sociales todo el tiempo. No digo que eso esté necesariamente mal, aunque a veces cuando son niños pequeños tengo mis reservas, pero bueno, no estamos hablando de eso. No digo que esté bien o mal hacerlo de una forma u otra. Solo digo que para mí, en mi personalidad, ni siquiera me acuerdo de estar tomando fotos. Mi gata podría tener su Instagram propio. No me acuerdo, no lo hago, no va realmente conmigo. Probablemente no pertenezco a la generación adecuada para estar haciendo eso. Uno puede tomar esas decisiones. Es una marca personal porque es tuya, de una persona. No es una marca, ahora se me ha ido, corporativa, ¿no? Como es un Amazon o un Apple. Es de una persona. Pero no quiere decir que por ser tu marca personal, ya vas a estar compartiendo todo, todo el tiempo y todo el mundo te va a conocer. No. Precisamente es una serie de reglas con las que tú también puedes decidir qué compartes y qué no compartes. Así que bueno, después de esta introducción un tanto caótica a lo que es a grandes rasgos una marca personal, ¿por qué es importante cultivar una? ¿Cómo te va a beneficiar? Porque a lo mejor tú ahorita me estás escuchando y pues dices, ay, no, a mí esto ni me interesa, gracias. Pues yo te digo que debería interesarte porque hay grandes beneficios que te trae tu marca personal. Primero que nada, te ayuda a diferenciarte de la competencia, establecer tu autoridad y tu expertiz y generar confianza en futuros posibles clientes. En tiempos en los que hasta la abuelita de Chuchito Pérez puede tener un perfil en cualquier red social, en cualquier marketplace, en tiempos en los que a todos al menos una vez nos han estafado por internet o como mínimo hemos comprado algo que al final no resultó ser lo que esperábamos, en tiempos en los que la oferta a la que tienen acceso nuestros posibles clientes es muchísima. O sea, hay muchísimos profesionales a los que podrían acudir nuestros clientes para resolver sus problemas. Tu marca personal tiene el trabajo de cortar con todo esto. Tiene la tarea de cortar con el ruido de la competencia por llamarlo de alguna manera de todo este bullicio que hay en internet donde uno se puede distraer de buenas a primeras con cualquier cosa que te bombardea con anuncios, haciendo scroll infinito y si no estás además haciendo scroll y a la vez estás viendo la tele. Hay tanto, tanto, tanto ruido por llamarlo de alguna forma que la marca personal al establecer una propuesta de valor concreta al comunicar de manera efectiva los beneficios de trabajar contigo debe cortar con todo eso y ayudar a distinguirte. También te ayuda a ganar autoridad porque ir desarrollando una marca personal te obliga a ir creando distintos activos que al final dan fe de tu expertiz como es tener tu sitio web tal vez publicar artículos en un blog o videos en un canal de YouTube o de TikTok participar en cierto tipo de eventos o hacer colaboraciones con cierto tipo de marcas pues que sí van estableciéndote como autoridad en tu sector y todo esto al final del día es lo que ayuda a que nuevos posibles clientes tengan confianza en tu marca de repente te ven ah ok esta es una persona pues que que tiene tantos videos en YouTube hablando de tal tema o esta es una persona a la que la han invitado a hablar sobre su tema aquí o allá ah mira esta es una persona que no solo tiene un perfil ahí nebuloso en algún lugar no 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 tiene todo un sitio web donde puedo ver sus credenciales puedo ver su blog puedo ver el portafolio de la gente con la que ha trabajado todo esto obviamente gana la confianza de tus posibles clientes punto número 2 que yo creo que le va a gustar a la mayoría de la gente tener una marca personal bien desarrollada te va a ayudar a conectar con clientes ideales vamos a llamarlos así a que estos clientes ideales te acepten mejores presupuestos cuando tu marca personal comunica de forma efectiva tus valores tu personalidad la especialidad que tienes los beneficios de trabajar contigo vas a atraer a clientes que están más alineados con esa misma visión con esa personalidad que van a tener expectativas mucho más claras de lo que implica trabajar contigo porque tú estás prometiendo un resultado específico propuesta de valor es clara entonces esa claridad ayuda mucho en el proceso de trabajar con clientes y también si la marca personal te ha obligado a tener una propuesta de valor concreta a ofrecer un resultado específico a trabajar con cierto tipo de clientes porque tienes que definir todo esto para tener una marca personal efectiva entonces también los procesos de trabajo se van volviendo más fáciles porque todo empieza a ser no repetitivo pero más predecible más estable los clientes no es que sean iguales pero compartirán ciertas ciertas bases que te ayudarán a que tus procesos se vayan estableciendo de una forma que no tengas que estar reinventando la rueda cada que trabajes con un nuevo cliente y de los más grandes beneficios es que como tienes una serie de activos que te respaldan es una marca que te respalda entonces es más fácil enviar presupuestos más elevados que no digo cobrar muchísimo por cobrar muchísimo pero va a ser más fácil que cobres lo justo por tu servicio y por todos los beneficios que trae tu servicio sin que te estén regateando es un poco el efecto que tiene y no digo que esté bien no digo que esté bien pero mucha gente regatea esto de no pero bájame el precio bla 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 con comerciantes ambulantes no digo que esté bien pero la gente al menos en México acostumbra más esto pero no se pone a regatear en una tienda establecida donde hay un letrero en la puerta y hay un proceso de venta pues es un poco lograr este efecto dejar de ser como un ente nebuloso en internet hacer una institución por decirlo de alguna manera más establecida o sea yo soy yo soy yo solita en mi negocio pero la gente pues ve un sitio web bien elaborado ve un canal de youtube donde dice ah ok esta chica sabe de lo que habla se reúne conmigo y yo ofrezco una llamada de valoración que voy llevando de cierta manera para que la gente confíe en lo que le estoy proponiendo hago propuestas no solo digo así pues bueno es tanto y ya sino que a ver cuál es tu necesidad qué es y entonces es más fácil cobrar mejor y que te acepten esos presupuestos que realmente te lo paguen este punto es muy muy importante razón número 3 de cultivar tu marca personal es que te vas a abrir las puertas a mayores mejores colaboraciones networking y oportunidades de desarrollo para tu negocio una marca personal que te ayuda a diferenciarte de tu competencia que te establece como autoridad en tu sector pues te va a abrir las puertas a muchísimas oportunidades a actividades de networking con otros colegas que a lo mejor también sirven a tu cliente ideal pero de otra manera no sé por ejemplo yo podría colaborar con un copywriter o con un experto en marketing colaboro muchas veces por ejemplo con una gestora de ads que sirven como al mismo tipo de cliente de otras maneras y entonces pues es más fácil ir haciendo una red para ir recomendando para ir echándose la mano te puede abrir la puerta a eventos a que te inviten a eventos a que te inviten a colaborar marcas más grandes o que te paguen ciertas marcas y como ampliar entonces tu modelo de negocio con otras entradas de dinero que puede ser algo muy interesante porque ya hemos hablado que pues el trabajo del independiente la vida freelance a veces es un poco un sube y baja hay temporadas hay estacionalidad en los negocios siempre pero entonces podrás ir haciéndote como otro tipo de salidas para esos momentos más bajos tal vez y lo que me parece más importante un poco ya como de esto último que menciono es que una marca personal te ayuda a afincarte en el mercado de una forma que es independiente de las tendencias que es independiente de las de las plataformas de redes sociales que se estén usando en el momento porque la gente está conectando más con una esencia con algo que va más allá de ese lugar donde te encontró y entonces volvemos al lujo que yo decía que tengo con mi negocio que puedes evaluar lo que está sucediendo hacer ajustes probar distintas estrategias pero nunca estás empezando de cero esas puedes hasta pivotar pivotar modelo de negocio pero nunca vas a estar empezando de cero porque hay ahí ya un cúmulo de activos que hablan por sí solos y que te van a ir ayudando a pasar ciertas temporadas a lo mejor extrañas que nunca nos escapamos que tenga el negocio por ejemplo yo estoy consciente de que hay temporadas más altas y temporadas más bajas en mi negocio en las temporadas más bajas entonces aparezco más en el canal de youtube tengo más tiempo de grabar contenidos y estar publicando y etcétera en las temporadas altas estoy completamente enfocada en clientes sin embargo sé que tengo sistemas implementados que me ayudan a estar generando leads estar si clientes potenciales todo el tiempo no tengo los vídeos que aquí en el canal de youtube las pueden estar encontrando mi sitio web está siempre abierto con el cuestionario disponible para que la gente envíe su aplicación mi recurso gratuito donde se suscriben a mi boletín está automatizado todo el tiempo y voy ganando suscriptores todos los meses esos sistemas están implementados todo el tiempo entonces cuando llega una temporada baja que sí que sí se me presentan no estoy tan a la deriva de ahora de dónde vendrá el siguiente cliente y de ahora dónde tengo que ir a tocar puertas no sé que el sistema a lo mejor lo tengo que alimentar un poquito más tengo que aparecerme otra vez en youtube o tengo que enviar más boletines a mi lista pero una vez que empiezo a hacer eso empiezan a entrar nuevamente solicitudes hay un sistema que no me deja comenzar de cero nunca creo que ese es el mayor beneficio de cultivar una marca personal probablemente muchos profesionales independientes ya lo hacen ya cultivan las relaciones que tienen con otros profesionales cultivan las relaciones con sus clientes pasados para que los sigan recomendando o para que vuelvan y los contraten otra vez todo eso es marca personal ya lo estás haciendo solo ponle la intención solo hazlo de manera más sistematizada y ya para ir cerrando y como para dejarte unos siguientes pasos te voy a dejar junto a este video ya sea que lo estés viendo en youtube en la cajita de descripción o en mi blog junto al video te voy a dejar el enlace a un artículo que tengo sobre nueve pasos para vender tus servicios por internet donde los primeros dos pasos están muy enfocados en esta parte del desarrollo de marca personal que es la base ya de todos los siguientes pasos insisto en esos dos pasos porque esos son los que sí o sí creo que la gente debe dar ya todo lo demás lo evaluarás verás en qué momento lo implementas si lo quieres implementar o no pero esos dos pasos son muy importantes y están muy asociados a esto que estuvimos hablando el día de hoy si este video te sirvió de alguna manera si te dejó reflexionando sobre algo déjale un pulgar arriba porque eso me ayuda a llegar a más personas y también considera suscribirte al canal para recibir más contenido o para enterarte de más contenido como este recuerda que tengo un minicurso donde te enseño a crear una página de inicio para tu sitio web que te gane clientes y ahí también en ese minicurso hay muchas cosas que están asociadas a la marca personal de una u otra forma entonces también puedes checarlo te dejo todo aquí en la cargita de descripción yo te mando un fuerte abrazo nos encontramos muy pronto y recuerda sé diferente haz la diferencia ¡Suscríbete al canal!